hola por todos ya nos conocéis somos cristina de samuel de xd factory y esto no es un vídeo de éxito crítico es lo que queríamos avisar que esto no es un vídeo de éxito crítico por eso lo hemos puesto en una playlist que no es de éxito crítico que se llama de otra forma se llama de otra forma todavía no la hemos creado porque eso es el futuro y todavía no sabemos bueno pero se llamará en su momento se llamará denominación de origen desconocido en una de nuestras muchas aventuras aquí en la piscina bueno en esta ya nos queda poco nos mudamos uno de los proyectos que hemos empezado ha sido un podcast de improvisación y de entretenimiento me la colaron totalmente habíamos hablado si vamos a hacer un podcast que guay que divertido a mí siempre me ha gustado la radio vamos a hacer un podcast de noticias raras y de cosas guays y alguien dijo por ahí y porque no hacemos un podcast de improvisación y yo les dije no de improvisación no porque me pongo una nerviosa no sé qué decir bueno ahora me gusta un poco es un podcast a ver ahora que tenemos más llevamos más rodaje es un podcast en el que hablaremos de series de juegos de cosas que nos gustan y que estamos engranando con una parte improvisada estamos hilvando todo con una supuesta invasión alienígena a quien logran y supuesta si ya estamos fuera de persona valentos y se estaba fuera del personaje sí sí no tranquilos no podéis ver podéis escuchar hemos publicado y el sexto capítulo en nuestra web de donde punto es denominación de origen desconocido puntos y bueno y el piloto pensaba sabía pensamos que era un momento importante era un momento bonito lo grabamos en vídeo además de de novio y cachondo sobre todo lo grabamos porque sabíamos que luego nos íbamos a reír así que lo tenéis aquí hoy es un vídeo de cómo se grabó el primer capítulo de denominación de origen desconocido sin censura sin cap pero espera un momentito pero no ese no fue el piloto de denominación de de origen desconocido ese fue el piloto del podcast fue el primer no no ese fue el primer el primer capítulo de denominación de origen desconocido el que está publicado así lo tenemos en vídeo no recuerdo nada en absoluto de aquello tan bonito esto pero primero dijisteis o me grabasteis a traición y eso estaba la cámara pues ya dios ándate hasta luego porque no me acuerdo esos son los aliens me han abducido el cerebro ahora tenemos audio pero ya teníamos no porque es el juego está grabando a ver todavía no 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 por dar un poco esta es la grabación del primer capítulo de la no 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 es la segunda grabación del piloto de nuestro podcast de dominación de origen desconocido y bueno ahí vamos a ver qué no es la segunda diego cuéntale a la cámara porque no 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 mira que te quiere la cara a ver que darle un botón y que darle un botón problemas técnicos problemas técnicos de antes de empezar sin más tonterín tonterinchis es que hay que tener tantas y tantas y tantas y tantas cosas en cuenta que alguna siempre puede lo menos tres no me digas esto esto será el documental de cuando como los que salen de lucas de garras galaxias y todos los medios súper jóvenes es igualito lo mismo también no salían súper jóvenes en los documentales sí pero tú ya está joven ya a ver a ver porque ha dicho que nací en el siglo 19 no la gente no se entera cuando esto salga en netflix tú ya no está en leche de burra tú ya no estás entre nosotros cuando esto salga en netflix vamos vamos a bailar para que se os de la música no lo hacéis bien es música misteriosa de dónde vienen los enemigos y a un minuto y medio no me ha grabado nada hola buenas tardes lo primero buenos días depende de cuando estéis escuchando esto somos somos denominación de origen de otro planeta me ponen en twitter que la partida sale a las 8 es que llevo días acordándome de otro planeta hola hola somos nadie sabe nada somos un podcast hola hola buenas tardes bueno buenos días depende de qué hora estéis escuchando esto porque nosotros no lo sabemos somos denominación de origen desconocido sergio estira bien tomas falsas del podcast de improvisación nada no te preocupes hasta que tengamos el día del título no muevas eh si de hecho la polvo bien ¿te quieres sonar los mocos antes? no no hola buenas tardes o buenos días depende de cuándo estéis escuchando esto somos denominación de origen desconocido estamos un poco nerviosos por toda la situación que estamos viviendo yo soy cristina y bueno estoy aquí con mis compañeros hola diego hola muy buenas ¿qué tal? ¿nerviosito? eh... un poco sí ¿no? sí pero yo os contaré porque hay que contar hay problemas vale hay problemas eh... samuel buenas tardes buenos días hola buenas tardes no buenas tardes porque es por la tarde ya que la gente lo escucha cuando sea perfecto eh... hola soy samuel soy el marido de cristina y como ya he dicho estamos estamos en un aperito con un aperito gordo y no sabemos cómo vamos a hacer que debe estar hola Sergio ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo bastante tranquilo para lo que es de ser o sea yo he pensado que me va a poner más nervioso porque es mi primera vez y tal pero bueno no lo estoy llevando mal pero bueno un poco alterado sí porque no es nuevo para mí es tu primera invasión indígena sí es mi primera invasión indígena la mía curiosamente también bien vamos antes de que os metáis en harina vamos a explicar un poco porque efectivamente eh... Logroña ha sido invadida por los extraterrestres el otro día vivimos una situación muy... muy... iba a decir tensa bueno yo en realidad no la viví ¿no? pero... pero el caso es que eso que Logroña ha sido tomado por extraterrestres y aquí nadie cuenta nada y pues pues hemos pensado en hacer esto para... para darlo a conocer a la gente a mí me gustaría a mí ya me lo contaron el otro día cuando volvieron a la oficina estamos atrapados aquí en la oficina y... pero yo quiero que le contéis un poco a la gente que nos escucha cómo vivisteis vosotros esa situación pues esto fue hace tres días por la mañana que bueno estábamos Sergio y yo con una reunión muy importante en la cafetería ya... una reunión importante él y yo quiero decir estábamos reunidos sin la jefa que soy yo sin la jefa que tú estabas aquí trabajando eso es y nosotros estábamos trabajando también nosotros estábamos en la cafetería acuario aquí en el centro y te pone Juanfran... ¿Juanfran se llama? es Juanfran creo yo creo que sí pone unos pinchos de tortillas impresionantes ¿estabais comiendo pinchos en mí? no, no, no eran los que los ponen pero los ponen al lado se los estábamos de otra persona me pierdo todo lo mejor para mi gusto un poco grudos pues la verdad es que parece que solo hace la parte de arriba y de abajo y lo de dentro es una masa Samuel hay extraterrestres sí, perdón sí, no, pero el tema de las tortillas bueno, esto y luego lo hablamos otro día es que igual hay que hablar de los pinchos del acuario con calma un problema especial entiendo que hoy posiblemente no sea el momento el caso es que es que había gente huyendo del espolón quien conozca a los gruños sabe que esta cafetería pues está a 50 metros del espolón en una calle y quien no conozca a los gruños pues que sepa que el espolón es una plaza muy céntrica la plaza la plaza no se llama plaza de España porque tiene un espolón si no se llamaría plaza de España no te metas en jardines jardines no es un parque pero no te metas en los jardines del espolón sobre todo porque te ponen multa no de interés pero el caso es que había gente huyendo del espolón claro, nosotros pagamos el pincho el pincho que no nos estábamos comiendo es un poco la peste total que salimos corriendo pero lo pagasteis dos veces pagamos dos veces si si una por cada uno de nosotros no nos aclaramos quien tenia que invitarle entonces le invitamos a otro ese único pincho lo pagamos todos y no nos lo comimos, eso que quede claro que no comimos ningún pincho de tortilla ese día en el acuario ajá y no estaba tan hecho como tu dices chicos, los alienígenas total, que vamos corriendo hacia arriba hacia el espolón y vemos al aire de la calle que literalmente hay un platillo volante flotando encima de la estatura del parterre ajá bueno, ¿me explicas el uso de la palabra literalmente ahí? o nos vamos al tema literalmente era un platillo volante a contraposición de una campaña publicitaria que ya pues funcionó quiero decir, no hay... a mi me pareció que no había ningún vehiculo humano que pudiese hacer eso ajá vale flotar pero y... osea, no conoces ningún tipo de vehiculo que pueda despegar del suelo y mantenerse a unos pocos metros en efecto ¿lo visteis despegar o...? no, 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 solamente flotaba flotaba como... lo dirías tú, Sergio a... exactamente podemos decirlo al mismo tiempo en centímetros en centímetros en metros y centímetros vale yo creo que... estaba flotando a unos... 18,46 sí, sí, más o menos 18,46 cm aproximadamente pero de todas maneras yo sigo pensando o sea, el movimiento era bastante parecido no sé si conoces unos artefactos que se llaman globos que... que se... desafían la gravedad hasta el punto de que no necesitan ningún suelo en el que sostenerse sí, pero los globos... los venden... los venden en el propio parque además es correcto pero los globos tienen... un globo los hay con forma de Bob Esponja o sea, que tampoco que es toda cuestión de buscar bien bien, vale, vale suponiendo... aún suponiendo en el caso de... dándole el beneficio de la duda aquello de que fuese un globo además, además perdona, pero es que has dicho volando como un dirigible o sea, es que has dicho tú mismo el ejemplo no he dicho eso pero de todas formas aunque así fuera los globos lo que no hacen es lanzar un rayo verticalmente y destruir una marca importante de una ciudad como fue el caso porque en el platillo hubo unas luces unas movidas muy raras ¿había luces? había luces ¿de qué color? de muchos colores ¿de qué color no? ¿de qué color no? es la pregunta que tenías que hacer ¿negro? no, pues de negro había había dos había estas luces invisibles ¿y cómo las viste? se oían ¿cómo no las viste? o sea ¿cómo no las viste? es la pregunta que deberías estar haciendo el caso es que el caso es que se quedaría flotando un rato y había un zumbido que se iba agrandando ¿no? como que yo estaba cargándose era... tengo que decir que lo que voy a contar a continuación puede recordar a Independence Day pero vamos a imaginarnos Independence Day o sea quiero decir en vez de la Casa Blanca era todo el espartero y había más o menos la diferencia entre los ovnis de Independence Day y este ovni estamos hablando de un ovni ¿de cuánto? Sergio en campos de fútbol por favor yo creo que no llegaba uno yo creo que una de tenis una pista de tenis y no dobles una pista de tenis y no dobles vale era... tocho tocho para ser un coche pero no era la clase de ovni tenía una red no era lo que imaginas cuando piensas ovni que viene a... ya vale no es como te imaginas tú tú tienes unos prejuicios para ver cómo es un ovni estoy un poco lleno de prejuicios en cuanto a la ovni teniendo en cuenta que no sabías cómo era un globo los globos tienen globos no te digas que no sé cómo son los... vale no me quiero necesitar forma de globo es como forma de patata entonces estaba ahí con su discoteca móvil el ovni exactamente y de pronto cogí disparo disparo un rayo desde el centro hacia abajo vertical un rayo un rayo de un color muchos por lo visto muchos colores muchos rayos muchos rayos de muchos colores hacia el caballo todos hacia el caballo y reventó reventó el caballo bueno desde aquí soy yo soy yo un choneito un catapún del caballo el pedestal y los leones lo único que quedan son los cojones del caballo en el centro del cráter hay como dos bolas de bronce humeantes que es un poco el único testimonio de... y la fuente sigue funcionando? si, sin problema los chorritos digamos que pasan por encima los cojones del cráter no, no los chorritos mojan los cojones tienden a mojar lo que viene siendo el cráter vale el cráter tiene forma de cráter y entonces como que todo se filtra hacia abajo están los cojones debajo de un palmo de agua vale que luego a su vez se filtra al sistema que está por debajo entonces mas o menos un palmo funcionan los chorritos los cojones siguen ahí aunque están empapados vale y luego el ovni vosotros visteis si se fue? no, no, no es que ahora viene lo chungo ahora viene lo chungo cuando se bajó la que se había liado el polvo no, la humareda polvo, polvo leyó la fuente polvo, polvo no se levantó mucho barrillo 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 en suspensión Sergio no, se ha picado a los que estábamos allí presentes tomándonos pero estáis allí delante claro yo pensé que era parte de las fiestas del pueblo como soy de fuera pensé que era una movida vuestra estaba haciendo la fiere del libro y venía gente y era como ¿qué es esto? vale total si que cuando ya la cosa se pone un poco más tranquila tenemos una caña porque ya se estaba alargando la cosa ¿en dónde pedisteis la caña? en un bar en una terraza de ahí al lado en la terraza del Ibiza tened cuenta que el cráter no era muy grande entonces o sea llegó a salpicarnos un poco de barro un poco de agua el ruido era un poco molesto pero en la terraza es molesto pero esto que dices una caña aquí como el líder que hace por muy molesto que esto sea vale si la verdad es que estamos teniendo en octubre agradable total que de pronto se abre una trampilla si ¿del bar? no ah vale en este caso del ovni es que esa parte no me acordaba que muy bien y el ovni literalmente pota una masa negra una masa inmensa de lo que parece una sola cosa pero en realidad son un montón un montón un montón de criaturas verdes verdes todas juntas verde ¿qué tipo de verde? verde ceruleo vale vale pero no era una masa negra no era una masa verde cerulea pero claro eso según con que luz te engañaba claro como tenía luces negras la luz invisible que era genoa hace que el ceruleo siempre se vea como negro el caso es este la gente se quejaba porque siempre dicen vienen los de fuera nos los chanaquitos perdidos ponen a vomitar exactamente puede siempre una cataplada de bichos cataplada corriendo en todas direcciones ¿cuánto es una cataplada? perdona una cataplada no me fija de tanto copa con pablos es algo más que una muchedumbre pero algo menos que una turba por ahí anda eran muchos para haber salido de esa mierda de atletillo también te lo digo y eran grandes eran pequeños ya eran feos eran feos pero feos grandes o feos pequeños en ese momento ya fue cuando nos salimos corriendo porque quieras que no ya la movida toma otro caricia en ese momento pagamos las cañas los pinchos pagamos las cañas porque no te vas a estar haciendo un simpan ¿pinchos? no, pero los del lado el señor de al lado que nos vino también como lo habíamos invitado anterior claro y ahora nos va persiguiendo como un perrete claro ya le das un pincho gratis en esta circunstancia de supervivencia hay que ser solidario y los de al lado tenían la cartera en ese momento había que salir corriendo porque había alienígenas corriendo por la plaza entonces eran como bichos eran como 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 eran Sergio ehhh feos eran feos ceruleos eran muy ceruleos osea yo eran tridúpedos y yo no no hay una palabra que nos define mejor que esa tridúpedos yo creo que es que lo ves lo ves y osea tu piensas la palabra tridúpedo y es lo que primero que tengo en la cabeza y hacia donde corrían con sus tres sobre todo en círculos verás es que a mi me pareció braz me pareció que solo tenían un ojo un ojo y no en el centro vale lo lógico cuando tienes un ojo es tenerlo en el centro si no tienen un ojo a un lado iban dando vueltas daban un poco de vueltas osea como que iban abriendo círculos cada vez más corriendo en círculos cada vez más amplios vale vale y ahí ya os fuisteis y ahí ya fue cuando nos fuisteis a mi me interesa que nos cuente un poco Diego también porque claro Diego estaba en otra parte porque Diego ha venido vino a la oficina por esto de grabar el podcast para comunicarse a la gente pero yo quiero que nos cuente cuál fue su experiencia claro porque hay que aclarar que nosotros antes de la invasión estábamos preparando un podcast de variedades si eso es para hablar de nuestras cosas de juegos de pelis de cómics de series y entonces teníamos ya todo el equipamiento preparado lo había preparado Diego todo probado todo en marcha y estábamos buscando digamos una temática que le diera un pegamento un pegamento que uniese un poco y no encontrábamos nada algo que diera un valor añadido que no fuese sabes que fuese algo que que pudiese unir todo bajo un mismo paraguas al ser original y justo entonces casualidad casualidad llegó la la invasión alienígena casi parece que no fue una casualidad casi casi yo lo llamaría destino yo lo llamaría casualidad Diego nos puedes contar tú como lo porque claro bueno hay que aclarar también que yo estaba aquí en la oficina yo escuché un catapún pero tampoco le di mucha importancia por lo mismo porque aquí bueno entra la sirena de las 12 de si que se escucha aquí al lado y las fiestas y los auriculares también que te pones que yo ya no se si estamos en San Mateo continuos constantes en bucle o que y luego que te pones de serpenta y eso entonces no me entero pero claro yo no vi nada yo solamente estoy aquí de hecho avisamos a Diego por WhatsApp porque los servicios siguen funcionando si si no todo funciona igual que antes cuéntanos Diego no se si os habéis fijado habéis intentado mandar un mensaje por WhatsApp si si claro habéis intentado poner el emoji de alien el emoji de alienígena lo habéis intentado poner pues no no pues mirad porque ya no sale como que no sale ya no sale ya no sale como que no sale pero sale algo no 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 sale nada incluso vas a buscar el emoji y te sale el robotito cara de personas y tal pero ya no sale el alien crees que están empezando a ocultar la verdad y empiezan por ahí de todos los sitios por el emoji de WhatsApp por el emoji de WhatsApp es por donde están bueno yo cuento mi historia para no empezar directamente desde aquí si yo estaba trabajando pero luego tienes que hablar más del emoji porque trabajo una auténtica barbaridad entonces estaba en mi puesto de trabajo y recibí una llamada de mis padres que viven en Espolón me preguntan oh que ha pasado tal no se que tal digo no pues aquí estoy trabajando y y y no habéis como ruidos fuera como 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 pequeños chillidos como miles como miles de susurros igual hay algún bicho de estos intentando colarse por la ventana eso entonces a todo correr a todo correr dije que ha pasado mis padres me dijeron que estaban bien me contaron un poco la movida y dije me voy a todo correr a casa a ver que tal están mis gatetes y que tal está mi mujer que tal están bien siguen estando en el mismo lugar estudiando oposiciones no vados correcto y mi mujer rascando la pared y que las las oposiciones no cancelan oposiciones por una evasión a alguien no no nada más para la justicia o sea que que mejor que por si pasa algo con los aliens tengamos una buena justicia bueno pues también te digo yo que será el entorno yendo como la justicia igual el primer alien será ajusticiado dentro de tres o cuatro años pero van a hacer falta las ideas nuevas van a hacer falta las ideas nuevas bueno a todo correr a todo correr a casa digo vi que estaban bien y tal y pensé inmediatamente joder cómo estarán estos pobres chavales si tendrán comida en la oficina si no ropa que ya de serie no tenemos porque somos autónomos y bueno esto lo tengo que solucionar comí tranquilamente me fui una asistecita recogí todo lo que tenía que recoger y ya al día siguiente fue cuando vine ya está se disculpa de hacerlo ese día ¿no? es que no está la calle como para salir y salir ah tú vives en un octavo piso octavo ¿cierto? cuéntanos qué se ve desde arriba cómo está la cosa porque sí que es cierto que vives un poco apartado del centro sí has estado un par de días en casa sí sí ¿cómo se ve desde arriba la cosa? ¿cuántos son realmente? porque a mí me parecía que serían muchísimos a ver que tantos no he visto incluso no tengo la misma percepción bueno no sé si estarán mutando o no estarán mutando porque he tenido un encuentro casual con uno de ellos que ¿qué clase de encuentro? que primera fase, segunda fase vamos, yo creo que era un alien ¿cómo que creo? creo a ver, era si tú me lo confirmas son grandes gordos con mucho pelo llevan incluso bastón pero cruzan cruzan de forma muy bien un paso de peatones perdona que te interrumpa Diego pero eso explicaría que son tridúpedos bastón una de cuatro efectivamente el bastón una de cuatro no está mal el bastón el resto no entonces era un alien seguro seguro vale andaba de forma lenta ajá con el bastón sí se me metió directamente en las ruedas totalmente estamos hablando de que atropellaste a Omarín aún lo que crees yo creo que realmente yo creo que realmente me intento atropellar él con su fuerza bruta de alienígena de alienígena de alienígena con bastón yendo lento sí ¿qué daño tiene en el coche mucho? eh tengo una rueda desinflada pero ya tenías de antes esa vale tengo yo lo he visto ahora tengo dos preguntas importantes en el coche hay sangre y ¿de qué color? sangre no hay vale y es de color verde entonces comprendo y podemos descartar sí ¿y eso aproximadamente a qué altura del Oroño fue? yendo por la calle estambrera ¿y a qué altura de tu coche? Intentó impactar conmigo de forma lateral Digamos que se lanzó contra tu coche De forma brutal Además se movían rápido No se movían rápido Este no Igual este era el torpe No se movían rápido Entre toda la turba Este era el torpe No se movían rápido a nivel Age of Tomorrow Pero era preocupante En círculos Que quieras que no dices Pero como rápido Sí que son Una rapidez desaprovechada Si fueras linealmente En vez de en círculos Es posible que estuvieras Aprovechando mejor la energía que estás gastando Mucho trabajo para nada Es la sensación que dan esos bichos Salvo el que atropelló Que parece completamente diferente A todos los que hemos visto Bueno, yo iba en un coche Pero intentó lanzarse contra mí O sea, podemos decir que Yo creo que me estaba atacando Este alienígena ¿Pero agitaba el bastón contra ti? No, 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 no ¿Entonces cómo...? Por la cara o ese gesto de ira Se quejó alguna vez de los jóvenes Se estaba quejando Se quejaba de los jóvenes y de las pensiones Quizás Tanto no llegué Oía sonidos guturales Chicos ¿Ha dicho cara? ¿Ha dicho cara? ¿Ha dicho que el alien tenía cara? ¿Cuántos...? No, no, no creo que haya dicho nada parecido ¿Cuántos ojos tenían, dices? Antes del accidente Después ya no Porque eso puede cambiar No, no, no lo llegué a ver Quiero decir ¿Has visto alguno después del que atropellaste? El que se lanzó contra el culo Sí, pero no tenían tanto pelo Ni bastón Ni bastón El pelo El tema del pelo por el cuerpo Era parte de cuello para abajo Manos libres Pies libres Es más Si yo no supiera que es un alien De lo cual estoy un 20% seguro Diría que podía ser una persona con visón Pero no lo es Diego ¿Has atropellado a una anciana? Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no porque está grabando esto Claro, claro Ni remotamente Bien Bueno, vamos a volver un poco a la situación De... De... Como... Eso Estamos aquí encerrados Y que hemos estado... Os he caído comida, por cierto Ay, gracias Oh, está siendo hora Porque estamos... Ya no... Ya no... Es que... Que no... Ya no queda ¿Que ya no queda el qué? Comida Putos asturianos Es que... Joder, llevaba... Puto catalán Puto... Sí, vamos a buscar una provisión En la que os vendamos a más O sea, que tengamos un ataque alien O como lo llamaríamos, invasión No es obice para comer mal Oye, tú concretamente un ataque Un ataque Te ha atacado el coche Sí, te ha atacado el coche Yo podría decir que he sido uno de los primeros... Las primeras víctimas Pues hasta que llegó Diego Gallitas saladas Un tupper de tortilla Que nos había sobrado el otro día No, tampoco Ha habido hostias Sí Al noeste Ya, ya, ya Así está Sí Y... Y al agua Pues es que funciona el baño Es que... Sí, no... De eso no tenemos... Estamos en el edificio solos Y el baño Funciona el baño Pero... Pero recomendaría darle cinco minutos Yo principalmente Sobre todo estaba mencionando esto Por... Por... Por el tema que nos trae A hablar de... Todo esto Y hacerlo público Que es que Hemos estado mirando Evidentemente Lo primero que hicimos fue Ir a internet Para... Para informarnos De... Pues de lugares seguros A los que poder ir De... De... Pues la peligrosidad De esta situación Y... Y nadie está hablando de esto Pues miramos en Tele Rioja En Roja 2 En el Realarroja.com En el País En el... Todo Hay un clarísimo vacío de información Y hay un... Hay un... No se sabe nada Entonces... Uff... ¿Qué opináis? Porque a mí esto me huele a conspiración No lo sé No lo sé Es muy pronto, ¿no? Como que llevamos... Llevamos aquí encerrados tres días Es que no sé qué podemos hacer No sé qué... ¿Es pronto para qué? ¿Qué quiero decir? ¿Es pronto para saber? No, a ver Creo que deberían haber dicho algo Pero es pronto para... A ver, la presa es lenta Pero tres días después de una emisión a alguien Algo se comenta No, a ver Que además en internet va más rápido Pero hemos mirado eso Todos los grandes medios Nadie dice nada Nadie, nadie Hemos tenido un montón de tiempo libre Entre que nos peleábamos por la tortilla Ganaba él Y nos comíamos las... Y nos preocupábamos por John Que bueno, eso también hay que decirlo Nosotros tenemos un nene pequeño Que claro... Nosotros no todos O sea... No, nosotros no todos Solo el cincuenta por ciento Exactamente Solo el cincuenta por ciento No vamos a decir que cincuenta por ciento Para no... Tampoco nos vamos a los alienígenas Que no... Dos de nosotros tienen un hijo Y estaba... Estaba en el cole Y bueno, pues ya vamos al cole Evidentemente Porque... Que susto Que sustaco Y no, nada Estaban bien Estaban perfectamente Las profes Sí, las profes Están pupitre en mano Todo controlado Han hecho barricadas en las puertas Ten en cuenta Que son gente Que está acostumbrada a trabajar Con cincuenta críos pequeños Y pones mil aliens Claro Y dice Pues un poco más Extraescolar Esto no es Lo que sí que se ha liado Es en el canal de Whatsapp De los padres Hay una conflictividad Sí, mi hijo ha matado más aliens Que el tuyo Sí, sí, sí Bueno, sí Esto es culpa del jefe de estudios Sí, sí Lo de siempre Lo de siempre Los niños ya están matando aliens O sea, yo he recibido un ataque Ajá Estáis poniendo en duda Sí, pero lo que se dice En el momento de peligro Lo que se dice en el canal De Whatsapp De los padres Te pongo en duda siempre Además Es posible que ese niño Ya ha matado Eso es posible Sí, es imposible Sí, sí, sí Los conozco También creo que Han subido fotos Y de sangre verde Ojos de estos Pero Pero el verde es cerulea Verde es cerulea Que eso no es un detalle Que tú te has saltado antes Entonces La sangre es del mismo color Que la piel En el ser humano No No De los aliens Fundamente Por lo que nos dicen Solamente hablamos de ciencia En medio de todo esto No Por lo que nos dicen por Whatsapp Por cierto, chicos Hablando de Pues eso De John Y de todo esto Vamos a hacer un pequeño corte Voy a aprovechar para llamar al colegio Sí, porque me llamamos Ya hace un rato Hace ya un ratito Y ver que todo sigue bien Y ahora volvemos ¿Vale? Vale, perfecto Abro una de patatas Que quede, por favor Sergio, aléjate de esas patatas Muy bien A mí me gusta Me sudan las orejas Vale, ya hemos hablado de cómo hemos obedido estos días Así que ahora vamos a hablar de las noticias Sí, ¿no? Directamente Sí, tenéis seis minutos Pues entonces yo me salto la mía Depende de cómo vayan estas Vale Dos chorradas Dos chorradas muy grandes Esto lo vamos a hacer todo Como si fuera la despedida Pues no nos va a dar tiempo Venga, vale Eh, ¿haces llamada? ¿Fijas llamada? Ah, sí Fijo llamada ¿En serio? ¿Por qué? Pero Sí, sí Yo creo que también Tiene algo gracioso No sé Que esté haciendo No, pero es decir Aprovechando la pausa Vamos a pensarlo si quieres Vale Que esté haciendo dos clases de kickboxing Para enfrentarse a los armings O no sé ¿Cuántos años tienes? O que Tres 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 Perfecto 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 Que les están poniendo películas de Van Damme Vale En plástica hacen cosas de marcianos En plástica Ah, con plastilina Hacen ¿Catapultas? ¿Qué? No, están haciendo catapultas con ¿Y algo con la beca comedor? ¿La beca comedor? No sé No sé Pero hay algo Sí Que se han decidido Que van a usar el dinero de la beca comedor Para comprar Armas Ballestos Para armar a los niños Para armar a los niños Así que vamos a tener que pagar todo en toda la pasta Vale Vale Pero se lo acuerda y se lo explicas a expresos Vale, vale Venga Deja cinco segunditas Pero vamos a ver Pero es que eso no lo pueden hacer ustedes sin consultar a los padres No Pero a ver Si yo me alegro muchísimo De que todo vaya bien Y de que los niños Están sobreviviendo Y que Oye Y que estén Pero eso no pueden Ustedes Bueno Vale Pero vayan informando Venga Hasta luego Pues que me han contado Que han agarrado Las becas comedor Y que las han gastado todas En comprar ballestas Para los niños Que les están poniendo vídeos de Van Damme A los de infantil De... A los de infantil Son de tres a seis años ¿Verdad? Sí De tres a seis años De Van Damme Y de seis en adelante Hasta los de primaria De Bruce Lee De Bruce Lee Exactamente Más de varía Steven Seagal Steven Seagal Eso como alternativa reflexión Bueno, bueno Como alternativa reflexión Rompía los brazos del revés Para que no aprenda nada Igual para un alien está bien Bueno Bueno, caso Que se han fundido Se han fundido las becas comedor Ya nos toca pagar todo Bueno, pero a cambio Tendremos una ballesta Con un poco de suerte Bueno, eso sí Y sabrá manejarla yo Es decir, la beca tampoco era Y sobrevivirá el niño Está bien A ver, ese detalle también Eso tendría que haberlo dicho antes Sí, seguramente La beca piensa que es para que sobreviva Entonces, bueno Si en vez de gastar En hamburguesas de pesca Lo gastan en ballestas Pues mira Ayuda de supervivencia Gracias al Ayuntamiento de La Rioja Al Ayuntamiento de Logroño Ayuntamiento de Logroño Sí Al Ayuntamiento de La Rioja No existe Está bien ¿Creéis que se terminarán Comiendo a los alien? Pues depende de muchos factores A ver Es decir Me parece una pregunta Válida Si nos supiéramos Que no tienen comida Pero tienen todavía El comedor pesado Todavía es pronto Pero también digo Bocao tienen Yo Uno lo ve así Que me un poco más lento Que veías tú Que estaba buen año Y dices Es un poco piceteado Si no son tóxicos Tienen buenas patas Yo lo dejo ahí Pues si son verdes Mejor cinco Tres 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 buenas patas Jamones de tres en tres Dos frontales Y una posterior Ah es así Es así Son trípedos Con dos patas delante Y una detrás ¿Estás seguro? No había dejado claro eso ¿Estás seguro que trípedo Era la palabra que usaste antes? Estoy casi seguro Casi seguro Como que la atropillo a nadie Vale, vale Me quedo más tranquilo Bueno chicos Vamos a hablarles De lo que hemos estado haciendo Estos días Además de comer las galletitas Y ir al baño con normalidad También Bueno a ver Con normalidad Yo con el panza que me metí De galletitas Con normalidad Con cierta regularidad Pero tampoco diría Normalidad democrática Que es lo que he hecho ahí Correcto Y yo comparto el baño con él Puedo garantizar Que a normalidad no hay No hay normalidad No Vale Por suerte mía Yo lo comparto yo sola Conmigo misma Que Si hemos estado buscando noticias Para ver si hemos Bueno a ver No hemos estado buscando noticias Hemos estado Revisando todos los principales Es muy frustrante Es muy frustrante Porque Porque ves Que estás en medio De un evento histórico Algo que podría cambiar Absolutamente Todo lo que conocemos Para siempre Y la prensa habla De semejantes chorradas Tan grandes Que hemos cogido un par de ellas Para comentarlas aquí Vale Para demostrar Que algo hay Alguna Alguna cobertura Se está haciendo Alguna De alguna forma Esto se está Se está tapando Porque Porque no puede ser Entonces Para criticar el hecho De que las noticias Son chorras Lo que pone en internet Vamos a leer noticias chorras En este medio de comunicación Me parece correcto Me parece correcto ¿Alguna otra pregunta? No, no, no Bueno, sí Tripedo al final Vale, vale, vale Lo veremos Cuando editemos El podcast Muy bien En fin Libertad digital Libertad digital En vez de informar Respecto a que hay alienígenas En Logroño Ha informado Respecto al lanzamiento De una vela Con olor A Mac nuevo Sí Dice aquí Para muchos usuarios El momento en que por fin Tienen entre sus manos El artículo deseado Lo pueden abrir Es un estallido de felicidad Bla, 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 bla Por eso El fabricante de accesorios Twelve South Ha decidido crear una vela Que huele a ordenador Mac recién desempaquetado Yo tengo una duda Muy gorda respecto a eso Yo tengo un montón de preguntas Yo no sé por dónde empezar La mayor parte empiezan Por qué clase de gilipollas Puntos suspensivos Pero hay una que no Que es ¿Cuántos Macs Se está comprando la gente? No, se puede empezar Por qué clase de gilipollas Pero Ah, no Que dijimos Que no podíamos hablar Perdón Pero yo Mi mayor duda es ¿Y Mac? O sea, Apple ¿No puede Patentar ese honor? ¿Y denunciarles? No están corriendo un riesgo Ahí Están hablando de la pena Ese es un puente Muy adecuado Al siguiente párrafo Que habla de Cómo está hecha la vela Cómo está hecha la vela Asegura la empresa Que está fabricada Con cera de soja Al 100% Y que contiene Esencias de menta Melocotón Y albahaca Entre otros Decidme si habéis escuchado Algo más hipster En vuestra vida Es un poco la comida Que ha traído Diego También te digo Bueno, pero Claro Pero bueno, es que Diego le falta el Mac Exactamente Pues O sea, que el Mac nuevo huele Entre otras cosas A menta, melocotón y qué Hipster Y a hipster Huele a hipster O sea, que huele a hipster Sí, pero yo no Tengo Yo nunca Escuchaba No le he dado un lametón A un Mac Pero a ver, pero a ver Insisto Yo sigo teniendo la misma pregunta Eh... ¿A mermelada? No Es que me lo estoy imaginando Haciendo el Mac Y echando especias Y echando la albahaca Para condicionar Pero en serio Pasado con el elelo En las fábricas de comida Suelen tener sesiones de catas Pues para ver Si el alimento está rico Y demás Por un momento me estoy imaginando La cata de olor De este producto Un montón de gente Alrededor de una mesa Oliendo velas Y diciendo Mmm... Este huele al Mac Pero al Mac de 2007 No al actual Buen año Buen año Buen año de Mac Esto se hace igual con los coches Hay un ambientador Que hace que el coche Huele a coche nuevo A coche nuevo La madre que los paridos Lo echan a los coches De segunda mano Para que cuando vaya la gente Diga Mmm... Dios santo Pero yo sigo teniendo La misma pregunta Con lo claro que es un Mac Quiero decir Yo cuando Cojo un libro Y lo abro Huele a libro nuevo Eso está rico Porque condicionamiento Pablo Piano Porque es una sensación buena Que relacionas con el olor Pero que lo tengo igual Diez veces al año Pero sabes ¿Tú lo que cuesta un Mac? ¿Cuántos Macs Se está abriendo la gente? Pues igual por eso Para hacerse la idea De cómo huele un Mac No, igual por eso Pero lo echan de menos Y claro No puedes echar de menos Algo que no puedes identificar A lo mejor dura mucho tiempo Perdona Una pregunta y una respuesta La respuesta es La gente que no se puede comprar un Mac Es en plan ¿Te he comprado un regalo? ¿Qué es un Mac? No No Pero mira Pero huele a Mac Y me ha costado 3 euros en los chinos Ajá Y la siguiente pregunta ¿Con qué marina un Mac? ¿Con qué vino marina un Mac? Eso ya no lo dijiste ¿Con qué marina un Mac? Está claro Está claro que con melocotón y albahaca No, no Pero ¿Con qué vino marina? ¿Con qué combina? Si te vas a comer un Mac Con el vino hipster Es que no te lo vas a comer Es que lo vas a oler Necesitamos Creo que esa pregunta nos lleva claramente a hablar De que somos los 4 que menos saben de vino en La Rioja Fácil Sí Muy fácil, sí Yo bebo mucho vino Pero sé poco Posiblemente Tú bebes Bebo, bebo Posiblemente ni siquiera hace suficientes nombres De vino Para decir uno al azar Como respuesta a lo que acabas de preguntar Yo voy a los bares preguntando Por el nombre de vino más gracioso Además de Luego lo diremos Para más de los correos que recibamos Yo le pegaría más un vino blanco Me interrumpas a la representadora Afrutado porque es Apple Decía que además de los correos que vayamos a recibir y demás Me encantaría muchísimo Si algún tipo de especialista en olores Algún catador de olor nos está escuchando Olorólogo Que por favor que nos llame y nos cuente cómo es su trabajo Porque me parece algo fascinante Y además creo, creo que podría ser más útil de cara a un futuro con los extraterrestres Eso voy a decir yo Cómo es su trabajo día a día y cómo se ve afectado por el hecho de que hay extraterrestres Exactamente Es un tema que se nos puede olvidar A lo mejor huele muy mal o le está afectando a alguna forma Es fácil hablar de velas que huelen a Mac y olvidar que estamos siendo invadidos es fácil Es sencillo Igual tiene que venir aquí para ver cómo huelen Y exportar las velas con olor a alguien al resto de España Para que la gente se vaya dando cuenta de que esto es vela Como último dato respecto a las velas Sí Cuestan 24 puñeteros dólares Duran 45 minutos Y se han agotado el día del lanzamiento Vale Poco más barato que un Mac Duran poco más que un Mac Y se agotan casi igual que un Mac Es así No voy a decir nada al respecto Porque sería profundamente irrespetuoso para muchísima gente Así que mejor me lo callo para adentro Siguiente noticia ¿Has mirado alguna noticia? Tengo otra noticia por aquí Tengo otra noticia En este caso la fuente es losreplicantes.com Un saludo por allí Los médicos de salud diagnostican un tumor maligno en el útero a uno de sus pacientes La noticia sería una pesadilla para cualquier mujer Pero en este caso una particularidad que hace que la historia acabe confinada feliz Se trataba de un hombre llamado Germán Zulueta Heredia de 71 años Tengo varias preguntas Yo no he logrado entenderla Vale Le han diagnosticado un tumor en el útero a un señor de 71 años Vale, ahora la he entendido Es así de sencillo Bueno, pero eso yo no A ver, porque a lo mejor Es que todo esto al final, todo se une El círculo se cierra Ese señor a lo mejor era un alien O le han implantado un alien Exactamente Y resulta que tiene un útero O me parece Porque yo no termino de comprenderlo ¿Le han diagnosticado mal? ¿O es que tenía un útero pero era un hombre? No, no, no Le han diagnosticado En principio la noticia no ha onda en ello Ah, no lo aclara Pero sí que es verdad que el hombre se está quejando Bueno, es que tengo una foto aquí Que se puede ver en online Del diagnóstico El informe diagnóstico que dice Tumor maligno del cuello del útero sin otra especificación Abrir paréntesis Definitivo O sea, como que no es comprobar Como que estamos seguros de este diagnóstico Así que es posible que estemos ante Tan pronto ¿Puede ser una campaña publicitaria brutal De la secuela de Junior? Nadie recuerda esa película Sí, claro Todos hemos detendido el chiste No, pero el chiste Era una pregunta seria Como todas las que hacemos aquí He visto que no ha resonado Pero... No, no No, no Y además creo que te vas a quedar sin respuesta No veo que... Esto vaya a ir más allá O sea, más... Es más probable que sea un alien, ¿no? Es un poco más Sí, yo lo veo Solo porque hay aliens por las calles Ahora ya hay aliens en los collos de los úteros Ese chiste Verás Es que a mí me parece mucha... A mí me parece mucha casualidad Que nos encontremos con esta noticia Justo después del ataque del alien Porque además lo han hecho pasar Como pues es una negligencia Una tonterinchi Pero ahí hay tema Es posible que estén empezando ya los problemas Es posible Vale, vale Pues... ¿Se sabe dónde es? Creo que ha sido en Perú O sea que igual también No somos los primeros que hemos recibido Es posible que nos ha... Es posible decir Porque Perú pilla un poco de esmalo de aquí Es que yo no soy de la Rioja Entonces me pierdo Perú no está a Muncillo Perú a Muncillo no A ver Estamos hablando de una raza de alienígenas Podemos dar por centavo que no vienen de la luna, ¿no? O sea, quiero decir Además en Perú no tenía pinta de... Los artecas o los mayas O por aquella zona... Claro, quiero decir O sea que igual este hombre es 71, ¿no? Que vendrán de lejos No creo que viniendo de la galaxia de Andrómeda Digas, me da pereza acercarme a Perú No sé cómo lo veréis Pero igual nuestro concepto de la distancia Y el de la alienígena Igual se les está gastando la gasolina ya Y están ahí a pura ellos O una idea loca Teniendo en cuenta Que el platillo no era de más de ¿Tú cuánto crees que era, Sergio? Vamos a decir a la vez El diámetro No, ya habíamos dicho Ya habíamos dicho Una pista de tenis Ah, sí Una pista de tenis Con la pista de tenis Y no pista de dones La pista de tenis Que son de 50 y... Hay número de jugar Dos Tira, tira ¡Metro! Ahí te dejo solo Obviamente no podía ser el único ovni No puede ser el único ovni Bueno, eso lo dices tú ¿Quién va a invadir un planeta con... No lo sabemos, Samuel Porque nadie está dando la noticia Por eso no lo sabemos Necesitamos información Y si... Necesitamos difusión Y difusión, por supuesto Pero es que además Si en Perú Si esta noticia es de Perú Y sospechamos que en Perú Puede estar pasando algo similar También queremos que si algún... La similitud Peruano Nos está escuchando Pues bueno Que también nos puede escribir Y contarnos Si ha visto algo Si no ha visto nada O que... Pero claro Necesitamos que yo en Perú No nos sirve Un peruano que viva en Logroño Bueno Si está en contacto con su familia Sí, claro Eso sería interesante Yo tengo la teoría De que igual es una invasión Pero la DGT Les ha dicho que van a escablonada Por no pillar Por no pillar Entonces han empezado poco a poco Operación llegada Operación llegada No quieren petar el planeta Y están... La DGT Que significará su problema Además tú cuando vas a lanzar un producto Dirección general Galáctica Traterrestre Traterrestre Muy bien Cuando vas a lanzar un producto Buscas un núcleo Que te sirva de información Igual han llegado aquí Porque saben que La Rioja Es un muestreo Claro Una muestra Es un buen muestreo Aquí somos majetes Sí, sí, sí Está bien Ajá O sea, no en este caso No nos viene bien Pero... Ah, tenemos placer Bueno, a ver Tampoco nos ha alterado tanto la vida Bueno, chicos A mí casi me rompe el coche Tenemos que ir... Ya terminando Porque, claro Es que tiene que ser algo asumible Entonces Vamos a hablar rápidamente De cuáles son nuestros planes Para esta semana Vale Que básicamente Pues ir a recoger a yo Sí, tenemos que hacer una expedición De alguna forma Al cole, sí De alguna forma Tenemos que salir de aquí Y ir a bajarle Y necesitamos Pues un poco de agua Comida medicina Pues no normal Habrá que ver Cómo nos las apañamos Sí, sí Y entretenimiento Para no volvernos locos Aunque, bueno Yo nos veo muy serenos Sí, pero es una situación Yo con el coche Tampoco tenía tanto problema No, has tenido un problema Uno lo has tenido Sí Pero es una ley Pero es una ley Pero tengo que deciros Que hasta poco he visto Mucha policía por la calle Menos mal para ti También te digo Díeme ¿Qué series? Series y películas Podemos aprovechar Si vamos a estar encerrados Un día más Podemos aprovechar Para ver Luke Cage Y quizá hablar de ello En la próxima podcast Para aligerar un poquito El tema Porque no podemos estar Todo el día pensando En la invasión Porque esto es horrible No, además Como Luke Cage Es del universo Marvel Y ahora mismo Netflix Está un poquito petado por ahí Podemos aprovechar Y darle un poquito de caña De todas formas También debería estar Un saludo de contacto Para que la gente Nos cuente Sí, sí A eso mismo Ahora mismo Necesitamos que la gente Contacte con nosotros Y que nos cuente Cómo están viviendo estos Y yo qué sé Si los están viendo Si han tenido contacto directo Con ellos Necesitamos que nos contéis ¿Vale? Entonces podéis visitar Nuestra web En www.ddod.es De denominación De origen desconocido Y nos podéis seguir Y nos podéis seguir En Twitter D-D-O-D Guión bajo podcast Y en Facebook Nos podéis buscar D-D-O-D podcast Y bueno También estamos en SoundCloud Pero todos esos enlaces Los podéis visitar en la web Y muy importante Tenéis nuestro correo electrónico En el que podéis enviarnos E-mails Audios Vídeos No porque no tendría sentido Porque esto es un podcast Pero Una cosa importante No la ponemos debajo del micro Bueno También Como las luces invisibles O lo vamos describiendo Muy rápido Y Eso Podéis enviarnos un audio Pero tened en cuenta Que Como Como las llamadas De la policía Que si Si el audio es muy largo Lo mejor Lo Lo interceptan Los extraterrestres Sabemos que están filtrando el emoji Exactamente Sabemos Tienen acceso de algún tipo A nuestra comunicación electrónica Entonces Aproximadamente De un minuto Como mucho el audio Si Además resulta conveniente Eso que dices Para el Espacio En el que podría caber En el podcast Y bueno Nuestro correo electrónico Es Supervivientes Arroba D-D-O-D Punto es Y esperamos Vuestras noticias En particular Si sois más supervivientes Claro Si estáis aquí en Logroño Claro Nos interesa saber Si esto es solamente En el área de Logroño Por la zona también de Barea Solo nosotros Exactamente Solo lo estamos viendo nosotros Lo cual sería muy preocupante En fin Especialmente por el caso de Diego Si Si Porque si solo estamos viendo nosotros Diego ha matado a alguien Bueno Alguien ha muerto Al chocar fuertemente Contra el coche de Diego Si No os podéis imaginar No quiero seguir con el tema No Bueno Pues Despedidos chicos Nos vemos en el próximo capítulo No sabemos cuándo Si sobrevivimos Si sobrevivimos Eso es Y Pues nada Hasta la próxima Besito Me voy a la merota pero de tortillas Muy bien Samuel No Ya tarde ¿Tarde Sergio? También Eso también Despídete Sergio Adiós Diego Unas palabritas Por si acaso son tus últimas palabras Si alguien conoce un buen abogado Hasta pronto chicos Muy bien pues Yo también me despido Soy Cristina Un besito para todos Y nos vemos o no En el próximo capítulo Adiós Muy bien Qué calor Ay Qué calor Sí ¿Qué tal? Vivirlo en directo Me ha muerto mucho El otro día Yo creo que fue mejor Ahora que el otro día Tengo dudas No Yo creo que el otro día fue un poquito mejor Tengo dudas Es un pelín más A ver Decid adiós Decid adiós Decid adiós 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 No quiero ser peor A ver